Hola, exploradores. Hola, Vi. ¿Qué tal? ¡Tus gran vacación! Ya regresamos. Y tu Navidad, y tu Año Nuevo, y tu Día de Reyes. Todo lo que ha pasado. Es muy triste. Las vacaciones ya llegaron a su fin después de unas muy largas vacaciones. Pero bien, creo que iniciamos el año de una manera muy extraña, pero yo feliz de volver aquí ya ahora sí. Y ahora sí, esta es la buena. Son como esos nombres de proyectos que es, ahora sí este es el bueno. Ya, ahora sí esta es la buena. Y pues ya feliz de grabar justo este, no es que iba a decir capítulo, pero no es un capítulo. Esta mini sección que vamos a hacer, o este mini video que les estamos grabando, me emocionaba mucho porque es algo que estamos tratando como de innovar. Yo sé que no es la palabra, pero pues estamos tratando de introducir estas nuevas dinámicas en nuestro contenido, en nuestra página. Y pues me emociona este, porque es el primero. Entonces, muy emocionada. ¿Y tú? Bien, pues justo como mencionas, no es capítulo, así que trataremos como siempre de no alargarnos. Saben que nunca se logra, pero nosotros siempre lo tratamos. De que no nos perdamos en algo donde no. Ya habrá un capítulo próximamente que podrán escuchar un poquito más de nosotros. Y qué pasó después de, no sé, creo que dos meses que nos perdimos en el limbo de las vacaciones. Pero ya, ya sabrán por qué nos perdimos tanto tiempo. Pero bueno, justo como lo menciona Vi, este no capítulo va, más que nada está enfocado en Instagram, que nos estarán escuchando ahí, o ya sea por YouTube, cualquiera de las dos donde les guste más. Entonces, venimos a anunciar el primer sorteo de muchos que estaremos haciendo a lo largo de, ahora sí, este gran año. Esperamos que ahora sí lo hagamos, porque a veces el tiempo no nos da la vida. Pero bueno, si han estado o estuvieron en su momento atentos en nuestras redes sociales, pudieron notar que tuvimos un sorteo de un libro autografiado por el autor del mismo, que en esta ocasión fue Persona Normal por Benito Taibo. El cual estuvo ahí, si no me recuerdo, como una semana y media para que todos podían participar. Agradecemos obviamente a la gente que se tomó la molestia de compartir, de comentar y demás. Sabemos que, y siempre lo hemos dicho, no estamos aquí por los números enormes de seguidores. La comunidad puede que sea muy pequeña, pero realmente los amamos y apreciamos que estén aquí durante estos meses que también desaparecemos. Entonces, esta GTV es más que nada para conocer al ganador. Vamos a hacerlo en ruleta, ya saben, ponemos, bueno, se ponen automáticamente todos los comentarios que participaron y solito al azar por obra del destino, sale un ganador o ganadora o ganadora. Ah, cierto. Entonces, es que ya este año vamos a ser inclusivos porque nos cancelan, si no. Bueno, entonces, de eso se trata esto. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con él? Con él. Con el sorteo y ya luego chismeamos porque podemos chismear otros minutos. Sí, me parece muy bien. Estoy muy emocionada. Entonces, si me escuchan gritar un poco, disculpen sus oídos. Ok, bueno. Pero tú dale, mete links. Va, súper. Entonces, ahorita van a estar viendo cómo estamos ingresando al link. Vamos a empezar la cosita esta que está bien rara porque, como bien saben, no se sabe usar. Solamente vamos a darle ahí. Dice, comenzar. No somos creadores de contenido expertos, entonces estamos siendo nuestra primera vez. Entonces, ténganos paciencia, por favor. Entonces, bueno, ahí pueden ver el nombre de los concursantes, que son como seis. No sé, no sé contar. Son como ocho, me parece, comentarios los que hubo. Gracias. Entonces, veamos quién tiene la suerte. ¡Qué emoción! Ahora sí, en tres, dos, uno. ¡Yay! Creo que ya es alguien conocido en el podcast. Hemos hablado de ti. Muchas gracias por comentarnos, por seguirnos desde el día uno. Estamos súper emocionados. Soy muy fan de tu contenido. Tienes contenido muy bonito y te agradecemos. En algún momento coincidimos en alguna recomendación que leíste gracias al podcast. Y muchas gracias a todos los que participaron también. No se preocupen. Va a haber momento para que todos ganen. No es nuestro único sorteo que vamos a hacer. Y van a haber muchos más. Ténganos mucha, mucha, mucha paciencia. Porque a veces nuestras vidas de adultos independientes, pues, se entorpecen un poco con la creación de este contenido que, pues, lo hacemos meramente por hobby. Pero, pues, aquí estamos. Estamos al pie del cañón. Y aunque nos tardemos un poquito, se cumple lo que se prometió. En los siguientes días vamos a estar poniéndoles por stories cómo va a funcionar este tema de la entrega. Y si ella nos lo permite, podemos tomar alguna foto. Ya saben, nuestras caras y la de ella también en este caso va a ser súper confidencial. Solamente va a ser para que quede récord de que esto fue muy, muy, muy correcto. Y que todo se entregó de manera muy correcta. Y para que todos estén al pendiente de los siguientes que, bueno, de los siguientes sorteos que estaremos haciendo. Para que, pues, todos puedan participar y todos puedan ganar. Sí, entonces, estén atentos. Felicidades. Se llama, por si no la conocen, en su Instagram aparece como un.universo.de.historias. Y si siganla, tiene recomendaciones muy buenas. Ha hecho mucho clic en algunas ocasiones con lecturas que hemos sacado nosotros. Así que, bueno, esperemos que disfrutes el libro. No sabemos si lo has leído, pero, pues, está autografiado por este autor. Así que, pues, tiene un plus. La dedicatoria, justo como no sabíamos quién era el ganador. Porque, pues, esto se hizo desde, no sé, noviembre me parece que yo fui justo a esta firma. La firma que, de hecho, hay, 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 este, stories del momento. No, no sabían qué era de eso. Yo fui presencialmente. Vi, no pudo asistir porque, si no mal recuerdo, tenía una cena familiar. Entonces, por eso no pudo estar presente en ese momento. Pero, también hay foto. O sea, saben, me voy a blurrear la cara, pero hay foto del momento. Y la dedicatoria está para los exploradores, prácticamente. Entonces, esa es la, 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 la dedicatoria que tiene el libro. Así que, esperemos que lo disfrutes y que te guste mucho. Porque, como bien se sabe, es mi libro favorito de la vida. Y es el que siempre recomiendo. Así que, de todo corazón, espero que lo disfrutes bastante. Y, bueno, ya estaremos poniéndonos en contacto contigo para ver cómo vamos a hacer la entrega. ¡Qué, qué emoción! Me emociona hacer este tipo de actividades y regresarles un poquito del amor que nos dan en nuestras redes sociales. Como les dijimos, no va a ser el último. Va a haber muchos otros. A lo mejor no hay libros. Va a haber algunas otras, hay actividades con algunos otros creadores de contenido que sabemos que también están aquí echándole ganas para poder salir adelante. Y, pues, qué mejor que apoyarnos entre nosotros. Siempre lo hemos dicho. Entonces, si saben de alguien que quiera como apoyarnos, apoyar mutuamente, que sea un win-to-win para ambas cuentas, pues, comuníquenlos con nosotros. Y ahí vamos a estar platicando con ellos para, pues, sortear más cosas tanto para ustedes, para su otra comunidad, etcétera, etcétera. El chiste es, como siempre lo decimos, armar una red de comunidad que nos apoyemos y que estemos, pues, ahí juntos para todos los que necesiten. Ya sea que seas de nuestro giro o no de nuestro giro. Entonces, no hay ningún problema. Pero esperemos que te guste, que lo disfrutes mucho. Y, pues, no sé si quieres agregar algo más o creo que ahora sí lo logramos y estamos en tiempo para poder ser muy breves y muy concretos. No, que siempre nos alargamos. No, creo que es todo. Justo ya, como les comenté al inicio, ya habrá capítulos donde sepan qué pasó, por qué nos desaparecimos. Pero no, por esta ocasión solo es esto, informar justo el ganador, bueno, la ganadora de este sorteo, primer sorteo. Y, pues, suerte igual para los que vienen, o sea, los próximos sorteos. Y, pues, espero que sigan participando y compartiendo esto, más que nada. Así que, no, no tengo nada más que agregar. Muchas gracias, exploradores. Nos vemos muy prontito en nuevo capítulo. Y, pues, gracias por seguir aquí. Bye.